Bueno chavales, pues aquí haciendo un nuevo vídeo... Hola, muy buenas compañeros Pues mira, aquí de nuevo haciendo un nuevo vídeo Un vídeo que algunos me habéis pedido De que hablara del tema de la cría Y eso, aunque ya tengo vídeos hechos Pero bueno, para puntualizar algunas cositas Y bueno, pues quería decir en el vídeo este Que al final me he decidido a criar Estoy echando unas colleritas porque tenía algunos compromisos Quiero sacar unos pichones Y bueno, aunque vamos ya un pelín tarde Vamos a sacar una posturita Y ya os dejaremos muda Algunos me habéis preguntado Oye Samuel, en la muda no se puede desparasitar Pero se le puede echar el fli del tema de las moscas Como caza jardín, algún insecticida que sirva Sobre todo que ponga que no le hace efecto a las plantas Si no le hace ningún perjudicial a las plantas Pues le sirve para nuestras palomas Sí, ¿por qué? Porque en esta época de calor y del cambio de pluma Y eso, empiezan a salir mucho lo que es la mosca La mosca esta que le corre por las plumas Esa es la mosca gorda Que bueno, que si la cogeis, la explotáis y la matáis con las manos Va a haber el montón de sangre que suelta Porque eso le chupa, ¿no? Y bueno, quería decir que las palomas Una vez que las encolleramos Pues a los 10 días de encollerarla Pues tiren sus primeros huevos Para los palomos que no hayan Que sea difícil la fertilización de los huevos Que no estén engañados Pues sería bueno vitaminarlo con vitamina E Desde el primer día que se echa con las palomas Y hasta esperar que ponga el segundo huevo Cuando ponga el segundo huevo Pues dejamos de darte lo que es la vitamina E En las palomas Hay algunas palomas que tienen el problema De que cuando ponen los huevos Lo ponen mal, ¿no? Lo ponen con el pellejito nada más No tienen esa dureza Rápidamente los palomeros Rápido echamos más manos a Arcasio Pero es muy importante Sobre todo nosotros Que dedicamos a los palomos de trabajo Que los palomos de trabajo Las hembras las ponemos encerradas Las tapamos Para que los machos no vean las hembras Y salgan a buscar palomos extraños A nuestros palomas Que vayan por palomas, ¿no? Entonces intentamos esconder las palomas de nosotros A esconder las palomas de nosotros Las ponemos a oscuras Y al ponerlas a oscuras No le dan el sol Entonces El sol es muy importante Porque tiene la vitamina D3 ¿Vale? La vitamina D3 La paloma la tiene que tomar A través del sol Porque es lo que hace Que asimile El calcio ¿Vale? He visto compañeros míos Que a las palomas Le ponían los huevos descalificados Pero a los huevos malamente Han empezado a darle Partía de calcio Y seguían las palomas Poniéndole los huevos descalificados ¿Por qué? Porque no absorbe el calcio No absorbe el calcio Porque no tiene la vitamina D3 Que es lo que se necesita Para que asimile el calcio ¿Cómo puedo hacerlo? Una paloma No la voy a poner el sol dos días Nada más con que pongamos Las palomas De diez O sea De media hora Una hora La paloma Arzó O volando Ya con eso es suficiente ¿Vale? Pero todos los días diarios Hasta que pongan sus huevos Es suficiente Para que Asimile el calcio Que O que ella coma O que no le proporcionamos nosotros Así lo asimilarán Y pondrán Lo que es El huevo Con su cáscara Óptima Bueno pues Después de eso En el tema de la cría Después de De haber pasado diez días Ponen sus dos huevos Después Cuando ponen sus dos huevos Pasan dieciocho días Las gallinas son tres días más Son a los veintiuno A los dieciocho días De poner los huevos Nacen los pichones Que es lo que pasa Muchas veces Que por el tema de calor ¿Vale? Se reseca en la cáscara Y se pone la cáscara en mudura Entonces nos podemos encontrar Como aquí Que tengo aquí un huevo Que el hermano ha salido Y el otro No sale Os voy a enseñar Mira ¿Veis? Veis que está Que se mueve Que está vivo ¿Vale? Pues aquí cometemos mucho El fallo De que los palomeros Todos los palomeros ¿Vale? O casi todos los palomeros Pues nos gusta A toquetear Toquetear Entonces Cuando vemos esto Ya empezamos a quitarle cáscara Quitarle cáscara Quitarle cáscara ¿Qué es lo que pasa? Que al momento que le quite cáscara Y haya un cachito de cáscara Que le quitemos la cáscara Y salga una gotita de sangre El pillón se muere ¿Vale? Ahora voy a enseñar Lo que yo hago Nos gusta tocarlo todo Igual que el palomo Cuando encontramos La garganta llena De cosas amarillas De Bueno Se le llama Esparto Una postilla amarilla En la boca ¿Vale? Que eso al final Es tricomonasis También solemos coger Una pluma Darle una pluma Arrancársela Quitársela Al final lo que hacemos Es hacerle un agujero Eso siempre es mejor Y yo con los años He aprendido Que no hay que tocarlo Sino tratarlo de tricomonas Eso se le cae solo Y no hay que estar ahí Quitándole las porquerías Y con esto Lo que vamos a hacer Para que nazca bien Y termine de nacer ¿Vale? Es Con un pulverizador Le vamos a echar agua Ahí está Le vamos echando agua ¿Vale? Reblandeciendo La cáscara ¿Cuánto tiempo Tengo que estar así Echándole agua? Pues de un minuto A dos minutos ¿Vale? También vais a notar Que cuando Veis Vamos llevando Ya lo que es Medio minuto A un minuto Echándole agua A la cáscara Vais a notar Como los jorpes Los jorpes Que mete el pichón Por dentro Van siendo más fuertes Mira Esto también se puede evitar Si dos días antes De que nazca Pues le echamos agua ¿Vale? O dejamos que la paloma Se bañe O le echamos agua En el mismo nido Con un perburizador O metemos los huevos También En un cacharro Con agua Durante un minuto Antes de que nazca Un día O dos días Antes de que nazca Pero si nos pasa esto En vez de Empece a quitarle cáscara Que es un fallo ¿Vale? Le vamos echando así En agua Reblandeciendo Porque le caiga Un poquito de agua Dentro Tampoco Suele pasar nada Mira Lo veis Que no No suele pasar nada Bueno pues esto Ya estaría Listo Ya estoy notando yo Que los golpes Van siendo más fuertes Y ya estaría Listo Para soltarlo Otra vez En lo que es el nido Bueno pues Terminando el vídeo Para que no salga Muy largo Pues voy a dejaros Un poquito Como no hay Ahora Para el tema Del vuelo Están los palomos Aquí en Sevilla Es tremendo Lo que está cayendo Estamos a unos 43 grados De calor Y Vamos Es difícil Es difícil Hasta estar aquí En el palomar Más que los palomos Vuelen Entonces como no vamos A hacer ningún vuelo Como os gustó a ustedes Que os ponga algún vuelo Con música Os voy a dejar un poquito Lo que son las colleras Que he echado Y nada Espero que os guste el vídeo Que os sirva Y si veis algún machito Con colas cortadas Es porque Yo le corto las colas A los machos reproductores También Para que cuando hagan la monta No le estorbe la cola Y pueda Hacer lo que es La monta Y profundiza más Me aseguro De que así Estén los huevos Más engallados Corto cola macho Corto cola hembra Y además Le pelo las cloacas ¿Vale? Venga pues nada Os veo con las colleras Y un saludo Y a palomear ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.